Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho. Nicaragua que es tu pueblo, te canta con alegría, viva en los cielos y tierra, la concepción de María. Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y María concebida, sin pecado original. Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho. Cual un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virginal, así también se ostenta María Virginal, María Virginal. Por eso el cristianismo, con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Ella es la más gallarda, ella es la más hermosa, es reina poderosa, es reina poderosa, del coro celestial. Es reina poderosa, del coro celestial, del coro celestial. Por eso el cristianismo, con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Todo ello, todo indica que es madre y es doncella.